Te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Bueno, nosotros ya lo estamos preparando Y a Arif le voy a acomodar bien el micrófono Y les pregunto a todos ustedes si les gusta la música de Les Edge Recuerden que nos vemos hoy a las 12 del mediodía Que en Canal 9 todo es a lo bueno ¡Gracias!